Donde quiera que te metas, se cuela a Carmela. Ese es mi lema allá arriba. Donde quiera que te metas, siempre vas a encontrar un bochinchero. Donde quiera que te metas, vas a encontrar alguien con la lengua suelta. Alguien que te va a mirar por encima del hombro. Donde quiera que te metas, vas a encontrar alguien que quiere ser mejor que tú. Donde quiera que te metas, óyelo bien. Donde quiera que nos metamos, iglesia, vamos a encontrar esta clase de personas. Santo, tú eres Dios, te alabamos Jesús. O se le olvidó. Porque hay gente que habla de la Biblia y no se acuerdan. Que el trigo y la cizaña crecen juntos. Ah, y que la cizaña, amén, y el trigo se parecen. Vive Dios, aleluya, vive Jesús. Pero no son. Eso es, gloria a Dios, aleluya. Y solamente eso le toca al Señor arrancarlo. Vive Dios. Y llevárselo. Aleluya. Gloria a Cristo, Jesús. Que por causa de no hacer daño a la obra, preferimos que sea Dios el que los arranque. Amén, gloria a Dios. Te alabamos. Pero hay veces que nosotros mismos somos trigo y no hay ni que arrancarnos porque nosotros mismos nos vamos. Santo, aleluya. Hacemos así. Arráncate. Aleluya. Aleluya, santo. Es así, mi hermano, yo no estoy predicando, yo estoy en este altar. Yo no estoy predicando nada que no sea cierto. Vive Dios, aleluya, te alabamos. Aleluya. Y este mensaje era para yendo porque yo lo hubiese predicado yendo. Este mensaje era para aquí. Vive Dios, aleluya. Te alabamos, Señor. Porque ya Dios quiere que usted se esfuerce a entrar por la puerta angosta. Vive Dios, santo. Por la estrecha. Es difícil, la estrecha es difícil. ¿Verdad así? Pero el problema de nosotros es que queremos andar con un montón de motetes. Vive Dios, aleluya. Con un montón de paquetes. Queremos entrar como nosotros queramos. La Biblia nos dice, no, no hagas eso. No te vayas por ahí, no hagas eso. Y nosotros, ¿quién es ella? ¿Qué se creía? Porque tiene el pelo rizado. Gloria a Dios, aleluya. Parece que le fue bien por Puerto Rico a la pastora, comiendo mucha escapurria. Gloria a Dios, aleluya. Y ella no me dice, y casi ni la llamo y ella lo sabe. Dive Dios. Porque siento que cada vez que la llamo le dan deseo de arrancar e irse. Vive Jesús. Y para no remover el sentimiento mejor ni la llamo. Santo, tú eres Jesús. Usted no sabe cuántas lágrimas ha derramado o derrama el hombre de Dios. Vive Dios, santo. Usted no la ve, o que no ve, corazón que no siente. Vive Jesús, aleluya. Ustedes, no ustedes, hay muchos que se hacen, los ajenos a la situación. Vive Dios. La pastora tiene que tener 20-20 para todo el mundo. Vive Jesús, te alabamos. Y el día que no haga como se quiera, vive Dios. Rayado. Vive Jesús, te alabamos. Ahora, cuando es usted el que hace como uno tiene que hacer. Aleluya. Vive Dios, aleluya. Cuando es usted el que hace como uno tiene que hacer. Cuando es usted el que abre la boca cuando uno tiene que abrirla. Vive Dios. Cuando es usted el que se conduce de una manera impropia, dando un mal testimonio en el trabajo y allá afuera. Y hablando hasta mal y cantando canciones mundanas. Vive Dios, aleluya. ¿Qué quiere que Dios te diga? Rayado. Santo. Santo Dios. Te alabamos, Señor. No te gusta que Dios te vaya a rayar, ¿verdad que no? No quiere porque ahí todo el mundo pide misericordia. Vive Jesús. Santo mi Dios. Te alabamos, Señor. Y rápido decimos y buscamos versículos de misericordia. Y lo justificamos. Usted sabe cómo. Todo el mundo tiene pecado. Todo el mundo falta. Vive Dios, aleluya. Te alabamos. Eso es cierto. Vive Jesús. Pero yo no voy a buscarla. Vive Dios, aleluya. Yo no voy a buscarla ni la voy a hacer mientras yo trae conocimiento. Vive el Señor, aleluya. Porque él es pecado el que sabe hacer lo bueno. Y no lo hace. Y no lo hace. Usted sabe palabras, mi hermano. Amén. Y aquí hay gente que no está, pero sabe lo que tienen que hacer. Vive Dios, aleluya. Lo que pasa es que el diablo sabe cómo va a llegar. Vive Jesús. Y cómo va a tratar con mucho. Vive el Señor. Y quizás le pregunte a usted el que fue lo que predicó la pastora. Aguanta. Vive Dios, aleluya. Y no van a buscar escuchar el mensaje o que usted le diga para buscar algo de edificación. Vive Jesús, aleluya. Si no, para decir, viste, la pastora le dijo. Vive Dios, aleluya. Aleluya, te alabamos. Porque muchas de las cosas que estamos hablando en este lugar se están practicando. Hay gente que no está de leche. Vive Dios, aleluya. Hay gente que sabe y quiere que, oiga, vienes allá afuera asombrados. Terribles. Pero cuando entran a la puerta allí hay que cargarlos ahí y darle biberón. Cuando entran por allí hay que ponerlos en el calcímecero desde acá. Vive Dios, aleluya. Gloria a Jesús. Y darle baby food y cereal y todo. Te alabamos. Eso es así, mi hermano. Y la gloria a Dios. Porque el día que no lo hagas te van a rayar. Vive Dios. Porque hay gente que lo que le gusta es mirar los errores. Vive el Señor. Nosotros no estamos llamados para buscar errores. En el trabajo. Usted no tiene gente que son el mismo diablo. Lo soportamos, ¿verdad que sí? Lo soporta por trabajo. Por una paga. Aquí no tienes paga materialmente. Pero espiritualmente Dios te da mucho más de lo que te puede dar el hombre. Gloria a Cristo Jesús. Aleluya. Esforzados a entrar. Tú eres grande, Jesús. Pero si te esfuerzas, procura que entres. Vive Dios. Que seas hallado aprobado por Dios. No por los hombres. Mire, cualquier pastor. Cualquier pastor para ganarse. Aleluya. El favor de usted. Como me lo hicieron a mí una vez. Que me vi en una situación. Un poquito, ¿verdad? Que me incomodé en una congregación que perseveraba cuando estábamos allá recién casados. Aleluya. Santo mi Dios. Y cuando otro pastor se dio de cuenta. ¿Sabe lo que dijo? Tu pastor no tiene visión de Dios. Tu pastor no sabe la clase de persona que tiene ahí al lado. Tú no estás para estar sentado allí. Santo, tú estás para estar haciendo este. ¿Quién mata? ¡Pregunta! ¡Esto es en el altar! Es que mírame y lo ve. Vive Dios. Aleluya. Y escucho la conversación. Aleluya. ¿De verdad? Sí, ahí está. ¿Quién es ese? Santo tú eres. ¿Esa? Santo. ¡Tú, tú, tú, tú eres! Vive Dios. Aleluya. Te alabamos, Jesús. Mi alma te alaba, Nazarero. Tú eres. Gloria a tu nombre, Jesús. Tú eres el aprobado por los hombres. Pero por Dios, no. Si Dios quiere enseñarnos algo. ¿Cuánto tiempo tuvo David para buscar, llegar hasta sentarse como rey? ¡Años, hermano! ¡Me vive Jesús! El Señor nos vio. Dios nos mandó a huir. Pero Él nos dijo, te sales de la silla. Porque el Señor mandó allá al profeta y me huyó. ¡No! ¡Aleluya! Se fue por ahí para allá huyendo. Pasó por muchas situaciones. Y eso es lo que nosotros muchas veces creemos. ¡Vive Dios! Hoy, en estos días, le preguntaba a la iglesia. ¿Cuántos ministerios hay aquí? Y le decía a un hermano. Y el hermano, bien contento, me hablaba. Cuando me oyó que abrí la boca. Se puso tan serio que yo entendí que le llegó. ¡Vive Dios! ¡Aleluya! Te alabamos, Jesús. ¡Sí! ¿Por qué? ¿Cuántos? Usted ve que el Señor ungía a como la mitad de la congregación. ¡Vive Dios! Y cuando miraba, los mismos que se ungieron, son los mismos que no están. ¡Vive Dios! ¡Aleluya! Te alabamos, Jesús. ¿Y qué están haciendo entonces? ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y yo le decía a la congregación, le decía a algunos hermanos. Y ustedes me van a decir a mí que de esa manera Dios va a depositar algo en ustedes. Mira, te va a pasar todo el mundo por el lado. Y no vas a ver nada. Te vas a quedar con lo que Dios quería hacer. Con la idea de lo que Dios quería hacer contigo. ¡Vive Dios! Porque hay gente que se cree que Dios los va a coger por la mano y ya están ahí ya. Están ahí ya. Olvídense. Haga lo que haga, están ahí. ¡No! Tienen que pagar un precio. Tienen que hacer algo, hermano. Tienen que obedecer. ¡Y someterse! ¡Oh, Dios, Dios, aleluya! ¡Ya la vamos en su torre grande, señor! ¡Aleluya, Dios, aleluya! Porque queda bonito que todo el mundo llegara, ¿verdad? ¡Aleluya, Dios, aleluya!